buenos días bienvenidos a mi canal mi nombre es Aixa si es la primera vez que estás aquí por favor suscríbete y hoy es un día que yo hago como que toda mi rutina de cuidado personal en lo que tiene que ver con mi pelo con mi cara y yo me preparo porque hoy yo les grabo un vídeo de una rutina de ejercicios y aunque no lo crean yo me lavo el pelo o el día antes o el mismo día que les hago esa rutina porque yo pienso que cuando tú haces algo tú tienes que dar lo mejor de ti y yo siento que si yo puedo hacer lo más que yo pueda para verme bien lo estoy haciendo bien porque esto trata de poderlas motivar a ustedes a que se vean bien y de igual manera yo créeme que si yo tengo el pelo sucio yo no me voy a sentir muy bonita haciéndoles un vídeo y eso yo yo lo voy a proyectar y uno proyecta como uno se siente y yo me quiero sentir bien bonita el día de hoy y yo te voy a enseñar cómo yo me preparo para sentirme y verme bien bonita yo comienzo miren yo tengo una mascarilla casera soy sincera yo no he encontrado ninguna mascarilla que me haga el mismo efecto tan inmediato como esta y esta es casera y tú la puedes hacer en tu casa son tres ingredientes que necesitas necesitas miel la tengo aquí boca abajo porque ya se me está acabando y se puso durita pero necesitas miel entonces aquí tengo mi mezcla aquí hay avena y hay baking soda esto es una mezcla dos en uno es como yo lo hago y lo hago a ojo yo le he hecho como están viendo yo aquí estoy moliendo la avena yo la muelo dos veces para que quede bien triturada porque he aprendido que mientras más pequeñita mejor y más te penetra porque antes yo la dejaba un poquito grande porque me hacía supuestamente el scrub mejor pero no no es así mientras más pequeña es mejor porque por experiencia te digo que se pega mejor y al momento de hacer el scrub créeme que es igual o mejor resultado y segundo le he hecho el baking soda el baking soda le he hecho la mitad de la cantidad que le eche de avena o sea que esto es 2 en 1 porción 2 2 de 2 veces la cantidad de avena y una vez la cantidad de baking soda es porción 2 en 1 entonces lo mezclo y siempre lo tengo en esta bolsita entonces yo tengo aquí esta malita vamos a poner la cámara por acá para poder enseñarle con esto que lo pedí en amazon en la descripción te dejo el enlace para esta paletita esto vino con un set y ese set me trajo este platito esto y me trajo también esto que es como una brochita pequeña me trajo muchas cosas más no sé dónde está ahora mismo pero cuando si te interesa en la descripción te lo pongo y esto es lo más conveniente que me vino en ese paquete esta miel yo la compré en costco me cuesta como 10 dólares y tiene 80 onzas de miel pues yo me unto así la miel casi siempre me pongo una bandita en el pelo pero como hoy me voy a lavar el pelo pues no importa ya monté la miel ahora me voy a untar mi avena con baking soda yo creo que estamos alcanzando un nivel de intimidad mucho más alto verdad ahora me la dejo como unos 15 minutos lo primero primero hablemos de los dientes si no me había lavado los dientes por lo menos la hago mientras me baño lo primero es esto esto es un polvo que se llama charcoal esto me ayuda a mantener mis dientes blancos porque a mí me gusta el té a mí me gusta el café y todas esas cosas nos ponen los dientes amarillos y unos dientes amarillos no lucen bien y esto yo me lo lavo como 15 segundos ok ahora sí ya me lavé los dientes ya me pasé el charcoal luego me lavé los dientes por la pasta ahora lo que yo hago es que me echo un poco de agua humedezco la cara antes de lavarme el pelo porque si no se mete todo lo que es la avena en mi cabeza yo siempre he mantenido mi pelo en buen estado ahora mismo tengo que darle el crédito a monar llevo aproximadamente como desde diciembre del año pasado utilizándolo ya yo creo que hoy es el último día que lo voy a utilizar y luego de eso voy a ordenar y el producto que ella me envió es el swing shampoó le voy a poner sus datos en la descripción para aquellos que lo quieran contactar y data son quiz y si lo quieres ordenar a través de ella lo puedes hacer pero hasta aquí llego pero lo tengo que mencionar porque realmente es el shampoo que he estado utilizando por los últimos 6 meses el acondicionador es de monar también ese yo siempre he utilizado he tratado porque no siempre he podido pero utilizar productos para el cabello que sean de alta calidad ahora que se me acabó este el que yo voy a ordenar es piurology te lo voy a poner en la descripción también piurology es una línea que yo probé una vez y yo quedé encantada entonces me peino el pelo con el acondicionador yo siempre me hago mascarillas en el pelo las mascarillas me las hago una o dos veces a la semana yo hice otro vídeo de cosas que puedes hacer para sentirte mejor donde yo te comparto una de esas mascarillas que es hecha acá que tiene aceite de castor tiene extracto de uva tiene varios aceite de foco si quieres ver exactamente cómo se hace vea ese otro vídeo te lo voy a poner por este lugar pero hoy este es el producto que voy a utilizar esto yo lo uso desde que yo era novia de mi esposo que llevamos ya como 12 años de casado yo creo se llama beyond the zone y esta es una mascarilla esto yo lo utilizo como que para rematar lo que ya está haciendo el acondicionador pues le pongo una mascarilla encima en el cabello siempre me pongo algo antes de pasarme el blower siempre lo he hecho y blower me refiero a la secadora utilizo este producto ahora mismo y cuando se me acaba este producto vuelvo al que siempre he estado utilizando que es este producto este lo venden en target en cualquier lugar es el básico de 13me gracias a mi abuela que una vez me dijo mira si coge lo llevatelo todo lo utilizo y es muy 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 bueno ambos son para proteger el cabello del calor es algo muy muy importante y otra cosa que yo hago es que dejo que el pelo se seque bastante como la mitad pero tampoco que las puntas se empiecen a secar mucho porque ahí sí que perdí el control y también cuando me paso la secadora yo no me pego el la secadora al pelo siempre mantengo una distancia si lo pongo el máximo y el cepillo que utilizo es este de teconear y lo compré en target miren este cepillo este es bien bueno este que tiene como que un poco de hebra pero a la misma vez tiene un poco tiene plástico y es grande porque mi pelo es mucho y mientras más pelo tengas mientras más largo sea más grande debe de ser tu cepillo luego de untarme el protector de calor me peino el pelo nuevamente no siempre hago esto pero hoy tengo el deseo de hacerlo y hacerme el washá es algo que yo les he mencionado que yo me hago son unas piedras de cuarzo es una práctica china muy 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 antigua y utilizas un aceite o una crema para que la piedra deslice el aceite que estoy utilizando tiene un poco de rosehip tiene el lemongrass oil y tiene grape seed oil ok esos tres yo los pongo aquí adentro y eso es lo que me estoy untando en mi cara a este potecito vino en lo que yo le dije que vino con el conjunto esto fue parte de eso y comienzo así son 10 veces en cada lado te voy a enseñar una parte esto lo que hace es que te ayuda con el drenaje linfático de la cara de la piel promoviendo también la que las células se renueven y oxigena la piel porque se te hace lucir más más joven la presión es mediana no muy suave no muy fuerte mediana y llegamos hasta el final siempre hasta el final del hueso esto te da un alivio tremendo muchas personas que parecen de migraña dolores de cabeza tienes mucha tensión tú coges y te haces esto aquí es en el medio de hecho hay una chica es una pro en esto mucho más que yo y hace así se pone esta piedra aquí y la presiona fuerte y luego la sube y aquí la presión y se queda aquí un rato pero sube eso le funciona y en el cuello es para abajo no es para arriba ya termina este lado de la cara ahora voy para el otro estos son los suction cups en español tiene un pronombre lo hago igual y te lo pongo por algún lugar vienen dos este es el grande y este es el pequeño el pequeño es más como para esta área del ojo lo que tú haces que tú aprietas y lo deslizas y esto lo que hace es que te hace que la sangre se mueva promoviendo una oxigenación y una renovación de células mucho más rápido entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque te puede hacer marcas rojas en la piel que se ven muy feas así que yo aprieto me lo pongo y deslizó aprieto y deslizó antes yo estaba haciendo esto todos los días pero ya no tengo el tiempo para hacerlo todos los días y luego como tres veces a la semana ahora lo próximo que voy a hacer es que me voy a sacar el cabello y luego me voy a lavar la cara y me maquillo con ustedes ya terminé de pasarme la secadora el pelo queda medio parado esta vez me tardé mucho a veces me tardó 7 minutos a veces me tardó 20 yo creo que hoy me tardé 20 wow me quita hasta el robe para pasármelo porque comencé a sudar entonces siempre me unto unas cotitas estas cotitas que me estoy untando son de o si siempre trato de llevar la mayoría a las puntas y trato de no ponerme mucha porque se siente bien al momento pero después el pelo queda como que medio duro ok entonces me lo peino y lo que hago siempre es que me lo divido por al para un lado y apuesto todos esos pelitos que están ahí y a veces me hago ondas pero hoy no me voy a hacer onda y lo voy a hacer con una gomita te voy a enseñar cómo las hago la clave está en aquí no apretar mucho aquí porque yo no le quiero dar mucha forma y lo que yo quiero lograr es darle esa vuelta al pelo así yo lo mantengo bastante suelto el moño y con un pinchecito de esto cojo un lado y lo pecho y ahí lo dejo y me maquillo ya me lavé la cara ahora me unto este moisturizer yo siempre siempre me pongo un bloqueador solar yo utilizo la número 180 combination oily skin y uso dos pompazos a mí me gusta que sea finito que no sea mucho maquillaje porque no me siento cómoda me siento cargadísima entonces uso una brocha para el polvo también la lavo todas las brochas las lavo una vez a la semana y este es el polvo que uso este es el iluminado que estoy utilizando ahora es de wet and wild y lo compré en wargreens y la brocha es de eco tools la parte que es más oscura con el medio me hago el rosado con el rosa claro y el rosa oscuro ahí me hago como que los pómulos y pues ahí está el rubor el rubor el blush entonces estas dos vinieron juntas y me costaron como cinco dólares creo que fue y son las que utilizo para aplicarme lo que es el iluminador y el rubor y ahora tomo la parte clara y me lo pongo aquí un poco y en el centro de mi nariz y acá arriba me hacen mucho una pregunta que es como yo me mantengo motivada para hacer ejercicios y ahora esta otra paleta es la que utilizo que la compré pensando que ella no iba a ser tan efectiva pero si lo fue pero como para terminar el contour porque este es materia que brilla todo y en mi nariz me hago un contour aquí también con otro set de brochas eco tools me la refino un poco mi nariz con raíces africanas porque saben que los puertorriqueños son español indio y africano somos de tres tres culturas en una y ahí se deriva el puertorriqueño esa es la historia de puerto rico donde yo soy bueno como yo me mantengo motivada saben que yo pienso que no tengo opción y esta paleta es de chin yo la compré hace tiempo es de chin glam ellos tienen una línea de maquillaje y utilizo ahora este que me encanta ok otra vez como yo me mantengo motivada pues miren yo me mantengo motivada porque yo no tengo otra opción muchos de ustedes me comentan que tienen muchas cosas pues si hay situaciones y hay situaciones hay excusas y hay razones y yo tengo muchas razones como para poner mis excusas primero que mis razones y yo creo que yo soy muy determinada porque yo he pasado experiencias en la vida que las he tenido que superar porque no he tenido opciones y cuando tú usted y he leído que cuando te pones meta esté en plan a y plan a y plan a porque si tú tienes plan b a la medida que el plan a no te funcione vas a ir al plan b hay momentos y hay momentos para tener plan a y plan b depende de lo que estemos hablando pero en cuestión de mi salud yo no tengo opción yo tengo que mantenerme saludable porque yo tengo que estar para mis hijos esto es lo que utilizo para las cejas miren la parte del cepillito y la otra punta esto lo venden en cualquier lugar que venden maquillaje por ahí en tal que en walmart el flow venden hasta en dólar tres y esto me costó dos dólares pues miren si yo yo no tengo opción yo tengo que mantenerme y cuidar a mis hijos y yo me siento tan bien así no te niego muchas veces wow me he querido no hacerlo que no tengo el deseo pero lo hago porque esto es un compromiso que yo tengo esto es de benefit lo compré una vez es la brochita de gel para las cejas pero de igual manera venden una transparente de marca comercial que para la también aparte si no tienes si no puedes comprar esto y quieres peinarte así las cejas para arriba que es el bushy style que se queda así como para como las modelos pues puedes utilizar la máscara que es transparente y hace el mismo trabajo y ahora termino las cejas con esto esto es de maybelline tattoo studio de maybelline es lo que yo utilizo para hacerme lo de las cejas es como si tú misma te tatuaras tus cejas el color que utilizo es medium brown pues sí y entonces realmente la clave la clave es no tener opción esta es la máscara que utilizo miren primero uso el primer este es de l'oreal y luego utilizo esta máscara que es la lash paradise waterproof también tengo la que no es waterproof y las compro en los colores más oscuros porque me gusta que se vea mucho y sabes que cuando yo estaba perdiendo peso me preguntan que me mantuvo motivada a seguir haciendo los jugos y pues te voy a decir me motivaba mucho el que yo pensaba wow lo que voy a lograr versus esto es difícil versus wow cómo puedo no no sabes que yo me acuerdo cuando una muchacha me dijo yo mi prima hizo los jugos y bajó tanto de peso bien rápido y yo dije wow pues tú sabes que no puedo esperar a ver ese resultado en mí y yo me puse tan y tan y tan y tan contenta y yo en vez de estar en vez de estar pensando en lo difícil que era yo me puse a pensar en el resultado que iba a tener y yo creo que eso es lo que a mí me dio el éxito y la victoria hay personas que tienen nombres como que resaltan sus características negativas y quieren cambiar esas características negativas pues sabes que primero comienza cambiándote el nombre y visualizándote como quieres estar y luego comienza a trabajar pero si tú te sigues mirando como una persona obesa y quieres estar vas a seguir siendo una persona obesa porque es lo que estás pensando es lo que estás logrando entonces tu motivación es tan y tan poca que vas a durar poco y no lo vas a lograr pero si tú te imaginas y sueñas y te visualizas como tú quieres estar y lo que quieres lograr lo vas a lograr pero tienes que pensarlo todos los días tienes que motivarte tú misma todos los días nadie lo va a hacer por ti me escriben mucho yo quiero bajar de peso pero no tengo fuerza de voluntad pues no vas a bajar de peso y te vas a quedar como estás porque esto es deseo esto son ganas y tú eres quien único lo puede hacer por ti yo soy quien dura y bien fuerte porque yo he tenido muchas experiencias que a mí nadie 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 me ha ayudado y yo las tuve que superar solita sin ayuda de nadie bueno ahora va el toque final de mi maquillaje y es un lip gloss esto tiene SPF 20 el de neutrógena y el color es Shine 30 lo compré en Amazon y me costó como 5 dólares esto lo venden también por ahí en Walgreens en cualquier farmacia ahora me lavo las manos para no dejar maquillaje por toda la casa me voy a cambiar de ropa esta fue la ropa que ganó en el haul que les hice de ching esta ropa es de ching en la descripción te dejo el enlace y si utilizas un código que es el dedo viera te dan un 15% de descuento bueno el punto es que esta fue la que ganó voy a grabarles la rutina la rutina este glúteos y esa rutina me tiene bien feliz ahora me voy a untar esta crema esta crema la compré en Marshalls comentarse bien importante entonces le voy a grabar ese vídeo yo estoy bien emocionada con ese vídeo porque créeme que he escogido los mejores ejercicios de bandas para glúteos y les va a encantar es bien variado si no lo han visto al momento que este vídeo está ya ese vídeo se hizo así que te lo voy a poner en la descripción o por aquí para que veas esa rutina ay estoy bien feliz por grabarlo no se imaginan estoy bien verdad bien contenta porque yo estuve haciendo una búsqueda de los mejores ejercicios con bandas para glúteos y la encontré los practiqué me encantaron y se siente como lo trabaja y siente la resistencia ok no me unto crema en las piernas ni bueno aquí si en la barrigo un poquito para que se vea bonito en el vídeo verdad voy mejor con los abdominales un día me sale un día me sale todas somos diferentes y todas progresamos de manera diferente ok pues ya está todo muy bien ahora me suelto mi cabello y así es como queda bien esa bondad yo hace tiempo no me pinto el pelo este es mi color natural aquí en las puntas lo que tenía era unos highlights que tenía y todavía me quedo un poco pero ya hasta aquí está mi color natural a veces pienso que me lo quisiera pintar de color miel porque me han empezado a salir ganas por aquí pero lo ignoro pues hasta aquí ha llegado este vídeo yo te quiero dar muchas 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 gracias por llegar hasta esta parte y por querer saber cómo es que yo lo hago porque todas debemos de ponernos bonitas y cuidarnos y mantenernos bien y todo lo que tú puedas hacer para verte mejor hazlo hazlo y recuerda como te mencioné que es lo que me mantiene motivada pues no tener excusas no tengas excusas ten tu plan A y más cuando hablamos de tu salud ten tu plan A si tú tienes algo médico serio pues ya eso es aparte pero hay condiciones médicas y hay condiciones médicas ok ok ahora sí hasta aquí ha llegado este vídeo gracias por estar en mi canal les agradezco profundamente de corazón este apoyo que me están dando yo espero que te haya gustado este vídeo yo me lo disfruté mucho y me siento mucho más bonita al final de él si haces algo de esto si vas a hacer algo de lo que yo implementé en esta rutina mía de mañana dímelo si lo hiciste si lo vas a hacer todo eso para enterarme contigo así que recuerda por favor suscríbete dale like a este vídeo por favor y enciende la campanita eso es muy 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 importante y en la descripción te voy a dejar el vídeo de ejercicios que voy a grabar ahora mismo bye